El bosque a tierra ¿Qué quieres? Cristian Rafael ¿Tenemos que no hay falta? Tenemos que bailar ¿Tenemos que van a bailar? Agarra, agarra, agarra ¿Qué agarra? Agarra el novio Que todos los días no te da la oportunidad Agarra el novio que se cae Mi tía me dice que agarra Agarra el palo Agarra el palo Que es mi raza noble y un humilde Por tradición Se revende cuando juega Su libertad Y acabó Su tamaño ¡Eso! ¡Uh! ¡Arriba los novios! ¡Que viva! ¡Que viva la uva! ¡Tienen arroz! resentan huevo El huevo es pa' ma' tarde ¡La huevo no lo tiramos tarde! ¡La tarde bajo! ¡Huevo! ¡A �脆! El huevo no lo tiramos a tarde Con las tallas еще se quente de São Paulo Oye cómo habla mixed Quintinנ Un vez primero En danos Ríos que graban, es mi Perú, es mi Perú.